Estamos todavía con las primeras 24.000 dosis que saben que son exclusivamente para salud. Lo que varió es de la semana pasada esta, que hay un grupo que era el más interesado en vacunarse, el que siempre tuvo el brazo preparado, que eran los más 60. Pero lo importante es que ya esta vacuna Sputnik, que hemos estado trabajando en ella en todo este periodo con los trabajadores de salud, ya se ha incorporado en los más 60. Ya están todos los estudios, lo hemos estado viendo incluso, así que tenemos la seguridad para la misma. El cronograma es así, inicialmente todo salud, que ya les digo, son 70.000 y llegaron 24.000. Lo que seguimos es con lo que tiene que ver con seguridad, que son 30.000. Y ahí ya comenzamos a trabajar, sí, con los geriátricos. ¿Pero por qué? Porque es una población muy vulnerable y tenemos todo organizado para ir con los frízeres móviles a cada uno de los geriátricos de toda la provincia. Posteriormente a esto, tenemos todo lo que es Fuerzas Armadas, que son unos 18.000 y luego siguen los docentes. Docentes tenemos en la provincia 90.000. Así que como verán es un cronograma que está establecido, claramente está establecido, pero bueno, por supuesto dependemos de la llegada de las vacunas. Entonces, al momento que terminemos con estos grupos priorizados, van a seguir los mayores de 60. Y en ese punto les aclaro, esperamos las normativas nacionales, siempre seguimos las nacionales. Puede ser que sean mayores de 60 o quizás, llegado ese momento, nos digan, comenzamos con más 70 por vulnerabilidad. Ahí va a depender de la última directiva nacional. Pero en principio es mayores de 60 y posteriormente entre 18 y 59 con comorbilidades. Estamos muy felices con la aceptación, estamos viendo que día a día hay mayor aceptación para esta vacuna. E inicialmente se comienza con la Sputnik V, que es la vacuna conocida como la rusa. Dos dosis, la primera es el adenovirus S26, luego el 5. Y terminado con esto, entendemos que entre enero, febrero y principios de marzo tendremos esta vacuna, ya hay una compra grande de la vacuna de AstraZeneca, la de Oxford. Con estas dos ya está asegurado un número importante de vacunas para el país. Cuando ya estemos próximos a que pueda comenzar la vacunación, vamos a poner el registro. Que hay dos maneras, vos viste que Buenos Aires es un registro, para saber cuántos son los que se van a vacunar, es un modo. Y el otro es que cuando ya te registres, elijas dónde te querés vacunar y ya se te asigna un turno.